Tu viniste sonriendo, no se bien de donde, con aire tan puro, de quien del futuro espera. La sonrisa a encontrar, tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando, que el día que él llegue será, solo felicidad. No se quien eres tu, ni cual tu origen es, tan solo se que, luces lindas esperando un bebe, esperando un bebe. Espero que hayas sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces lindas, esperando un bebe. Tus deseos serán todos satisfechos, importantes que tu sepas esperar. Tu voz ensaya la canción que un día, muchas veces con ternura cantarás. Y tú vives pensando, que nombre tendrá, el amor que de tu propio amor va a nacer, y este amor, que en tus brazos tendrás. No se quien eres tu, ni cual tu origen es, tan solo se que, luces lindas esperando un bebe. Espero que hayas sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces lindas. Esperando un bebe. Esperando un bebe.